Curiosidades del Titanic ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? En el hundimiento del Titanic, una pasajera se negó a abandonar su perro. Más tarde fue encontrada muerta en el agua, sosteniendo un perro entre sus brazos. Ana Elizabeth Ayshan se subió a un barco de rescate y su posibilidad de sobrevivir al hundimiento del Titanic estaba casi asegurada. De todas formas, la desesperación se apoderó de ella y cuando la información que su perro, un gran danés, no iba a poder asalvarse, su tamaño era muy grande y priorizó la vida de otros pasajeros. Sin dudarlo, la mujer de 50 años se tiró del bote para reencontrarse con su perro. Sabía que no podía abandonarlo. Días después del hundimiento, un equipo de rescate encontró el cuerpo de la pasajera aferrado al destoperro. Murieron juntos, abrazados, tal como ella lo decidió. La divulgación de esta historia, días después de cumplirse 100 años del fin de semana trágico en el que se hundió el Titanic, surgió una incógnita entre los mascoteros y los seguidores de esta tragedia náutica. ¿Qué pasó con los otros perros que viajaron en la embarcación? Una exposición de fotografía en la Widener, en Pennsylvania, puso foco en las mascotas. Según trascendió, solo 3 de 12 perros confirmados a bordo lograron sobrevivir. Para algunos especialistas, el número de aquellos que vivieron luego del hundimiento es sorprendente, por la bajísima temperatura del ambiente, del agua y por el caos generalizado que se originó en el barco tras chocar con el iceberg. El historiador del Titanic, por más de 20 años, le explicó a los periodistas que varios medios que los 3 perros que terminaron con vida eran muy pequeños, por lo que pudieron ser escondidos en los barcos de rescate, entre los salvavidas de sus dueños, sin que los demás logren darse cuenta. De hecho, una sobreviviente detalló que una de las pasajeras engañó al resto y le hizo creer que se trataba de un bebé. El especialista explicó que en el nuevo aniversario del Titanic, el objetivo fue sacar a la luz cosas que la gente normalmente no conoce. Hay cientos de aspectos a los que le tenemos que prestar atención. Señaló ¿Te habías preguntado alguna vez si viajaban animales en el barco? ¿Te conmendió la historia de la mujer que sacrificó su vida por su perro? ¡Gracias! ¡Gracias!